Música 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 Ay, ay, ay Música Y eso, hoy nos encontramos en Moncayo Ay, Mayate Música Música Gracias Javier Rao No me hablen de papá Eduardo Zajinez Arcaya Hoy porque me ponen triste Música Efectivamente si él estaría en vida Ay, ay, ay Yo no sé qué es lo que pasaría Sí o no Gerson Contreras Buena Ray Y que dice Silvia Sonidita se toma su chena Buena Silvia Es el cumpleaños Gilmer Adición Cogito Ay, ay, ay Que lo pases de lo mejor Al lado de toda tu linda familia Que es parte de la orquesta intergaláctico Seguridad del Perú Música 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 Un segundito más, para poder compartir la música, vamos a presionar la invitación del empresario Rony López. Ya estamos otros, atención Carmen, Carmencita, muchas por favor, acérquete a la rumba. Carmen a la una, ay 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 Carmencita, ya no te tanquees Carmen. Carmen a las dos, dónde está Carmencita, por favor. Los intercontinentales, intermonácticos, increíbles, las 1 de la orquesta del Perú. Va a cumplir con el arma y el huirín Unos segunditos más, va a ampliar Unos segunditos más ¿Está o no está Carmen? Se fue a Pichanaki, lo dice Atención, polio, un poquito más En el siguiente tema, bajamos de rumba Atención, polio, un poquito más Atención, polio, un poquito más Atención, polio, un poquito más ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 rojo, sus puertas están abiertas atención, el propietario del vehículo Z1, R27 color rojo camioneta está estacionado en la avenida Mariategui sus puertas están abiertas por favor, acercarse urgente sin embargo, el departamento de seguridad está chanequeando el camioneta muchas gracias ya está con nosotros Liceo Casimino, en unos instantes la presentación de Liceo Casimino en el escenario mientras tanto, atención señora Josie Hilario acercarse al escenario en sensación del mandado donde ya se encuentra Liceo Casimino para la previa continuación continuamos Javi vamos Ronnie López buen arquitecto Liceo Casimino Liceo Casimino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!